Una bolsa para agua caliente. Una noche yo estaba trabajando mucho ayudando a una madre en su parto, pero a pesar de todo lo que hicimos, murió dejándonos un bebé prematuro y una hija de dos años. Nos iba a resultar difícil mantener el bebé con vida porque no teníamos incubadora. No había electricidad para hacerla funcionar, ni facilidades especiales para alimentarlo. Aunque vivíamos en el Ecuador africano, las noches frecuentemente eran frías y con vientos traicioneros. Una estudiante de partera fue a buscar una cuna que teníamos para tales bebés y la manta de lana con la que los arroparíamos. Otra fue a llenar una bolsa de agua caliente. Volvió enseguida diciéndome irritada que al llenar la bolsa había reventado. La goma se deteriora fácilmente en el clima tropical y era la última bolsa que nos quedaba. Exclamó, y no hay farmacias en los senderos del bosque. Muy bien, dije. Pongan al bebé lo más cerca posible del fuego y duerman entre él y el viento para protegerlo de éste. Su trabajo es mantener al bebé abrigado. Al mediodía siguiente, como lo hago muchas veces, fui a orar con los niños del orfanato que se querían reunir conmigo. Les hice a los niños varias sugerencias de motivos para orar y les conté el caso del bebé prematuro. Les dije el problema que teníamos para mantenerlo abrigado. Y les mencioné que se había roto la bolsa de agua caliente y el bebé se podía morir fácilmente si tomaba frío. También les dije que su hermanita de dos años estaba llorando porque su mamá había muerto. Durante el tiempo de oración, Ruth, una niña de diez años, oró con la acostumbrada seguridad consciente de los niños africanos. Por favor, Dios, mándanos una bolsa para agua caliente. Mañana nos servirá porque el bebé ya estará muerto. Por eso, Dios, mándala esta tarde. Mientras yo contenía el aliento por la audacia de su oración, la niña agregó, Ah, y mientras te encargas de ello, ¿podrías mandar una muñeca para la pequeña y así pueda ver que tú le amas realmente? Frecuentemente las oraciones de los chicos me ponen en evidencia. Podría decir honestamente, amén a esa oración. Yo creía que Dios pudiese hacerlo. Sí, claro que sé que Él puede hacer cualquier cosa, pero hay límites, ¿no? Y yo tenía algunos grandes peros. La única forma en la que Dios podía contestar esta oración en particular era enviándome un paquete de mi tierra natal. Había ya estado en África casi cuatro años y nunca jamás recibí un paquete de mi casa. De todas maneras, si alguien llegara a mandar alguno, ¿quién iba a poner una bolsa de agua caliente? A media tarde, cuando estábamos enseñando en la escuela de enfermería, me avisaron que había llegado un auto a la puerta de mi casa. Cuando llegué, el auto ya se había ido, pero en la puerta había un enorme paquete de once kilos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto, no iba a abrir el paquete yo sola, así que invité a los chicos del orfanato a que juntos lo abriéramos. La emoción iba en aumento. Treinta o cuarenta pares de ojos estaban enfocados en la gran caja. Habían ventas para los pacientes de la leprosería y los chicos parecían estar un poco aburridos. Luego saqué una caja con pasas de uvas variadas, lo que serviría para hacer una buena tanda de panecitos el fin de semana. Volví a meter la mano y sentí, ¿sería posible? La agarré y la saqué. Sí, era una bolsa para agua caliente. Lloré. Yo no le había pedido a Dios que mandase una bolsa de agua caliente. Ni siquiera creía que él podía hacerlo. Ruth estaba sentada en la primera fila y se abalanzó gritando. Si Dios mandó la bolsa, también tuvo que mandar la muñeca. Escarbó el fondo de la caja y sacó una hermosa muñequita. A Ruth le brillaban los ojos. Ella nunca había dudado. Me miró y dijo, ¿Puedo ir contigo a entregarle la muñeca a la niña para que sepa que Dios la ama en verdad? Ese paquete había estado en camino por cinco meses. Lo había preparado mi antigua escuela dominical, cuya maestra había escuchado y obedecido la voz de Dios que la impulsó a mandarme la bolsa de agua caliente a pesar de estar en el Ecuador africano. Y una de las niñas había puesto una muñequita para alguna niña africana cinco meses antes en respuesta a la oración de fe de una niña de diez años que había pedido para esa misma tarde. Esto nos habla de la fuerza que tiene la oración que se hace con fe y confianza. ¿Y tú? ¿Tienes esa confianza? ¿Tienes esa actitud durante? ¿Tienes esa confianza?